Muy buenas chicos, soy Vic y aquí soy un nuevo gameplay, esta vez con Dead Light, un juego que le eché el ojo hace ya bastante tiempo, hace pues casi ya un año quizás, lo que pasa es que costaba 12€ y me echaba un poco para atrás. Han hecho un descuento ahora en el Steam del 80%, está por 2,30€ o una cosa así, y no me ha resistido, de hecho pues para mí que va a ser un subjuego indie, acción, aventura, un poco ahí mezclado, es un plataformas como estáis viendo en 2D, con una ambientación pues obviamente zombie. Y bueno, vamos a centrarnos ya en lo que es el gameplay, es la primera misión, la que estáis viendo, la madera está podrida y los tambones son débiles. Pues supongo que habrá que romperlo, como que no se como todavía. Bueno, como veis lo que es la ambientación está muy muy chula, que era lo que realmente me llamaba la atención. Vamos a subir por arriba. Vale, vamos a subir. Vale. No sé, vale. Los efectos de luces también están chulos. Vamos a cerrar la puerta y nos encontramos, vale, en el punto de antes, eh... Pues supongo que esto habrá que saltarlo. Ok. Y esto con la E, agarrar objetos pesados, muy bien empujarlo. A ver, pues vamos a empujar esto, porque yo creo que ya está claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Creo que todos vais a morir. Y oba, adiós. Antes... No, no se nos ha caído. Antes de bajar voy a ver por aquí arriba que... Sí, voy a ver por arriba porque parece que hay ahí como un muerto. A ver si hay... Esto es... Carne de identidad. Estos supongo que serán coleccionables. Bueno, vamos a bajar al... A lo yanko que se ha hecho. Con cuidadito. Uy, va. Ah, vale, que ellos solo se caen. Venga, y ala, el último me quedaba. Y para... Uy, va. Pensaba que me... Pensaba que me mataba. Vale. Ya estamos abajo. No sé si con la caja... Ah, no, por aquí se salta. Y... Vamos allá. Control. Nos agachamos. Pues nada. Usa el entorno para eliminar a todos los enemigos pulsando el botón verde. Pues... Pulsemos. Ok. Ese... Yo creo que ha muerto. Me encanta la ambientación del juego. La verdad es que está muy muy bien hecho. Vale. Pues pongo que es por las escaleras. Bueno, aquí habrá que saltar, efectivamente. Y ahora... A escalar toca. Vamos arriba. Vamos arriba. Ahora habrá que saltar al medio. Vamos arriba, chaval. Que tú puedes. Y a la cornisa. Ok. ¿Se va a caer o no se va a caer? No. No se cae. Ah, sí. Bueno. A ver si hay una cosa un poco rara. Continuamos. Esto ahora hay que bajarlo con cuidado. Uy, ojo. Bueno. La tía... Ah, te va a pulsar. Le cae todo. Pues ahora va a ir corriendo para sprintar y saltar. Bueno. Vamos a ver. Uh. Bueno, y a la primera. Esto sí que... Esto sí que es nuevo para mí. Hacer algo de esto a la primera. Es nuevo. Bien. Los demás lo han conseguido. Se merecen un mundo mejor que este. Ah, mira. Ahí está el tío escapando con... Con la caravana. Vale. La F para atraer a las sombras. Venir, chicos. Come on, everybody. Vale. Vale. Tamposo. Zombies elestro, cutaos. Allá que vamos. Supongo que... Ahora voy a tocar el interruptor este. Vale, bueno. Tocarlo, tocarlo. Como que tocarlo no ha sido. Más bien ha sido pegarle una patada. Pero en caso es que se ha apagado. Y habrá que saltar por aquí. Pero supongo. No. No sé. Vale. Con shift controlas. Contra las puertas debilitadas. Pues vamos allá. Sí. Hola. Vamos a pulsar con la puerta. Túnel de mantenimiento. Vamos allá. Vamos a subir. A ver si hubiera algo por aquí. Parece que aquí hay algo. Me voy a subir hasta el punto seguro. Vale. Shadon y Lidia. Vamos a buscarla. Vamos a llegar hasta ahí. Pensaba que se hubiera podido llegar. Continuamos. Vamos a ver qué tiene este. La página arrancada de un libro. No sé cómo se lectura. Pero puede leerse unos besos. No se ha denorato. No se ha denorato. No se ha denorato por mí. Ala. Estupendo. Esto habrá que quitarlo. Porque supuestamente este dios ahoga. O se ponía hace un momento. Así es que ahora no veo que podríamos pasar. Muy bajo. Así va. Ahora bastante más lento. Mirá el efecto que chulo. Cuando va el tío caminando por bajo el agua. Tiene detalles muy muy chulos el juego. Y hombre. Por dos euros con treinta. Que ya creo más o menos que es lo que ha costado. Pues sí que se puede gastar por este juego. Doce. A mí no me convencía gastarme doce euros por el juego. Pero ya os digo. Dos euritos y pico se ha quedado ahora. Pues está. Está muy bien. Bueno. Vamos por abajo. Vamos allá. Uy va. Se están moviendo los tíos esos. Vamos. No me jodas. Que por aquí voy muy lento. Corre, Forrest. Corre. Uy va. Ellos van rápido que te cagas. Corre tú. Corre, 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 corre. Salta, salta. No, se quedan ahí parados parece, ¿no? Vale, guay. Son tontos. Vale. Op. Y aquí otra vez, otro salto, otro salto épico. Vamos allá. Un, dos y a la de tres. Uf, uf. Vale, guay. A ver, esto es. Esto es un botiquín. Vale. Afortunadamente estoy bien. Así que no lo necesito. Vale, guay. Tengo dos o tres barras de vida. Uy va. Que se han despertado esos de ahí atrás. No, nada. Vamos para allá. Interestatal 5. A las 3 de la tarde. De 1986. Esto es el diario. Bueno. No va a ir a ver ese momento. Deberíamos cruzar la autopista. Vamos a cruzar la autopista. Ahí abajo parece que hay un muerto. Voy a ver si hay algo. Voy a lotear. Sí, ahí. Tiene algo. Vamos a ver qué pide. El carnet de identidad de un desconocido. Guay. Arthur L. Allen. Qué guay. Está muy, muy chula la ambientación. ¡Tea Fly! Bueno, no dejamos el juego. Ahí está en el cielo. ¡Tea Fly! Vamos allá. Vamos a escalar otro poquito. Y... ¡Ay! Te hay algo. Sí, sí, papá. Ahora. Otro de esos malditos folletos del gobierno. Cuarentena. Vale. Vamos a escalarlo. Uy va. Está al otro lado. Uy va. Ahora. Venga. Tranquilo. Tranquilo. Vale. Vamos allá. Hostias. Vale. Me he caído en una trampa. Bueno, no será una trampa. Será la leños. Estos estaban estropeados. ¡Uy va! ¡Vinga! Qué sustaco, ¿no? Venga, vamos a saltar. ¡Ay, Colibri! Que te vas a caer en la trampa. Hostia, que me he caído yo también. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! Venga, va. Yo corro. O sea, ya sé que también sepa subir escalé. Sepa subir del hoyo. Recorte del Seattle Reporter. Cuidado. La ursa está en órbita. Vamos allá. Aquí parece que hay algo, ¿no? Ahí. ¡Un hacha! Bueno. Este ya tiene mejor pinta. ¡Voy! Voy a la cabeza para ahí. Este ya tiene mejor pinta. ¿Qué pasa por ahí? Se me ha aparecido un ruido o algo. Va. Andaba a tomar por saco. Y... Vamos allá. Por ahí van los colegas. Con la fogoneta. Uy, aquí hay un zombie aquí abajo. Y a ver si lo mato con el hacha. Hostia, hay otro de ahí levantándose. ¿Esto qué es? Ah, hostia. Es que se cansa. La barrita azul de arriba es que se cansa. Eso no me lo habían explicado. Bueno, pues parece que son duros los zombies estos. Le he metido como 10 hachazos. Uy, va. Me caigo. Venga. ¿Vais a morir o no? La vieja. Qué pesados son los zombies estos, mira. Venga. Pero moriros, por Dios. Sí que hay que hacer para matar los bichos estos. Uy, bojo. Le pego a distancia, mira. A distancia. Y se levantan. Se le metió en... Todo la cabeza. Vamos. Ahora. Ah, vale. Es que hay que rematarlos, ¿no? Cuando estaba en el suelo hay que pegarle la leche esa. Bueno. Vamos ya para arriba. Hemos conseguido matar a los dos primeros zombies con nuestras manos. Madre mía. Tranquilo, Fick. Venga. Tú puedes pasar de una ventana de un lado a otro. Vamos a observar un poco. Vamos a... Ahora. Uy, va. No le he dado. Cuidado. Cuidado. Uy, se ha escapado por tal... Uy, va. Que vienen más. Al coche, al coche, Fick. Al coche, corre, al coche, corre, al coche. No, no, Fick. Cuidado. Ay, macho. Que desganza súper rápido. No sale ahora, ¿no? Toma. Machetazo por toda la cabeza. Toma. Machetazo por toda la cabeza. Y que no se mueren. Son los... Super zombies. Vale. Y voy a coger... Lo que hay aquí. Que hay algo, ¿no? Sí, que hay algo. A ver qué hay. Eh, un ambientador. Ay, que guay. Un ambientador para el coche. Venga. Muérete, capullo. Vale, ahora se ha muerto. Y a estos me parece a mí que le van a dar por saco. Los voy a saltar. Y... Vamos para acá. Vamos allá. Porque tienen estos bichos más vida. Que nada. Eh... Para romper los tablones. Ah, vale. Hasta la vez. Pues nada. Por la ventana. Mira, ahí he pasado por la ventana la primera. Super. Poco a poco. Maldita tormenta. Uy, va. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? No. Me parece que estoy cansado. Mi mente está mirando. Uy, la ha dado un marechungo. La de un marechungo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver la taquilla. A ver qué hay. Y hay una página perdida de mi diario. Esto creo que es dándole... Y al escape. Y... Bueno, aquí sería leer el diario. Que está aquí todas las páginas. Tras, 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 tras. Bueno, pero ahora no me lo voy a leer. Vamos para abajo. Go, go, go. Bueno. Una puerta. Pues vamos a abrirla. Uy, va. Que viene el fútbol por ahí atrás. No, pues... Creo que seguirme ya no me van a seguir. Uy, va. Uy, va. Para. Muchachos, parar, parar, parar. Que no. Parar. Vale. No han visto que no está el puente ya. Por nada. Tomad por saco. Ellos solitos se han matado. Vamos a ver. Salto. Uy, toca. Corre, corre. Bueno, pues vamos a correr. Corre, corre, socorre. Vamos allá. Estamos por aquí. Bajamos la valla. Corre, corre. Uy, va. Que no le he pegado la salta. Corre, corre. ¡Mira, gracias! No te caigas, atontado. No te caigas. Corre, corre, corre. Vamos. Guay. Uy, va. ¿Y este? ¿Y este? ¡Hachazo! Toma, hachazo. Ah, vale. Que se va. Ojalá. Si te vas, pues nada. Vamos a poder afuera otra vez. Aquí está el carnet de identidad. Bueno, habrá que subir. Uy, mira, mira. Ahí se va rodando. Mira se va rodando. Uy, que hostia va a pegar. ¡Hostia, narco! Vale, seguimos. Bueno. Vamos a ver. Bueno, ya está aquí. Es la primera misión. Creo recordar, porque esta misión sí que la habéis visto en vídeos. Y nada más, chicos. Esto es The Art Like. Ya os digo, un indie, pero que está muy, muy chulo. Y ahora mismo un precio, pues muy, muy bueno. 2,30 en el Steam Steam. Nada más, chicos. Like, favoritos. Muchísimas gracias por verme. Si hayáis suscribiros, pues os quiero. Bye, bye. Cuidaros.